Tashi Duncan va a ser millonaria a toda su familia. Va a tener una línea de ropa, una fundación... Hoy has estado increíble. Gracias. En fin, eso no era tenis. Nunca he visto nada igual. ¡Vamos! Oye, ¿por qué no quedamos luego? ¿Para corrucaros en la cama? No, para charlar y eso. ¿Os pasa a menudo lo de que os guste la misma chica? Qué va, no te creas. No solemos coincidir. Entonces debería sentirme halagada. ¿Acaso no le gustas a todos? Vamos. ¿Cuál de los dos? No está enamorado de ti. ¿Quién te ha dicho que quiero que alguien esté enamorado de mí? Me alegra verte emocionado por algo, aunque sea por mi novia. La entrenadora de art es Tashi Donaldson, que también es su mujer. Juego por los dos, Tashi. A lo mejor te preocupa que pudiera haber estado con alguien como yo. Eso fue hace mucho. Sí, hace mucho. Eh, te quiero. Lo sé. No sabes lo que es el tenis. Es una relación. Hemos vivido algo maravilloso juntos. ¡Vamos! Estoy cuidando de mis pequeñines blancos. Supongo que lo tenías planeado. Esta parte no. Estoy cuidando de mis pequeñines blancos.